Gracias por continuar con nosotros. Atención que la Fiscalía citará a indagatoria a ocho ejecutivos de la multinacional Drummond por los presuntos pagos que se habrían realizado a través de terceros a grupos paramilitares en el Cesar. La investigación que es de 2001 estaba archivada y ahora se desempolvó. Tras la muerte de dos líderes sindicales de la empresa en el año 2001, la Fiscalía inició una investigación en la que finalmente logró la condena de Jaime Blanco Maya, un contratista que suministraba alimentos en uno de los campamentos de la Drummond en Cesar. Durante el proceso se investigó a la multinacional por presuntamente entregar dineros a paramilitares a través de sobrecostos en los pagos realizados a Blanco con el fin de obtener seguridad por parte de las autodefensas. Tras varios años de procesos llevados en estrados judiciales en Colombia y Estados Unidos, se archivó la investigación concluyendo que no había pruebas que demostraran la responsabilidad de la compañía. Sin embargo, según lo publicado por el diario El Tiempo, hace unas semanas un fiscal de justicia transicional solicitó la apertura del caso y anunció que citará interrogatorio a ocho ejecutivos de la multinacional. La Drummond se pronunció a través de su apoderado. Nosotros vamos a recopilar todos los documentos que tenemos para entregárselos y desde luego a dar las explicaciones que sean terribles. Me parece que es repetir con las mismas pruebas e investigaciones que en unos casos fueron precudidas. Además, Bernal aseguró que desde hace unos años se interpuso una denuncia por falsos testigos en el proceso, la cual aún no arroja resultados. ¡Gracias!